Muy buenos días amigos, mi nombre es José Luis Guayana de Villar y en esta gran oportunidad mostraré algunos trabajos y artículos en los que he venido trabajando entonces les indicaré por donde se podría ingresar a los siguientes trabajos que hemos venido realizando se ingresan al Google Académico y mi nombre es José Luis Guayana Villar entonces colocamos bueno tenemos un trabajo sobre aplicación de modelos para el control de nuevo coronavirus tenemos también de la polarimetría de automatización de sistemas de control y muchos trabajos más entonces pueden ingresar por aquí para elegir algún trabajo que ustedes desean poder bueno en esta oportunidad yo quiero explicar un primer trabajo un primer trabajo que sería sobre sobre este artículo, sobre este trabajo que bueno ha sido ha valido la pena poder construirlo y ok quiero dar una explicación aplicación aplicación of matemática model for o applications first matemática model for COVID-19 controller for disculpen en inglés lo que quiere decir es aquí realizamos una aplicación matemática para el modelo o modelos usando modelos usando modelos para los esfuerzos del control del COVID-19 bien entonces como ha consistido nuestro trabajo este trabajo ha sido un trabajo muy importante para mi donde hemos incluso construido un 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 teorema tal que sea cumplida para los esfuerzos de control ok cuando iniciamos aquí bueno en la introducción hablamos sobre como es que la pandemia se ha venido constru o ha venido desarrollándose y y luego como han venido abarcando los países y como es que la los modelos y la matemática puede ser un un o puede cumplir un papel muy importante para poder sostener o retener en este tipo de este tipo de acontecimientos que ocurren en en nuestra planeta bueno ya sumergiéndonos en el modelo o en la metodología sería el modelo matemático que venimos construyendo inicialmente partimos desde un modelo tipo SIR luego nos sumergimos al modelo del vital y malay que es una ecuación diferencial parcial a partir de ello nosotros sintetizamos lo que es una nueva ecuación que le hemos denominado la ecuación de billar que sería una ecuación con una constante que es parecida a la ecuación del calor que quiere decir que haremos un análisis tanto en el espacio y en el tiempo ok entonces este este análisis que nosotros venimos realizando es con el objetivo de poder aplicar luego al final un control un tipo de control bueno nosotros conseguimos llegar a encontrar la función de transferencia y usar algunas condiciones de contorno y luego algunas simulaciones en la primera parte bueno que en la primera ecuación bueno parte del modelo SIR es una ecuación diferencial ordinaria el I mayúscula significa la infección y el K serían constantes de constantes de o constantes o parámetros parámetros que identifican la movilidad humana el S mayúscula que sería la vulnerabilidad o la población susceptible sana y el I minúscula ah no el I minúscula sí claro también sería una infección pero en este caso minúscula lo colocamos porque nada más está en la en la izquierda pero al final es la misma infección de la mayúscula bueno en este en aquí había un error de tipeo porque en la ecuación 3 sí está correcta bien ya nosotros iniciando ya después de la ecuación 3 que para nosotros ha sido una ecuación aún más genérica que la ecuación de vital y malay que es una ecuación o un modelo que representa el modelo de cuarentena el modelo de cuarentena está basada tanto en el espacio el análisis en el espacio y en el tiempo a partir de ello deducimos la ecuación 4 que es la ecuación en este caso sería la ecuación de biliar que también en el espacio y tiempo y que se disemina solamente por un valor que es en nuestro caso puntual el delta que sería la difusión difusividad de la infección ok entonces hacemos luego el análisis de la infección hacemos un cálculo llegando a la ecuación 5 6 7 8 9 y resultando hasta la ecuación 11 que obtuvimos la ecuación o la solución general de esa ecuación diferencial donde podemos percibir el comportamiento de la infección y así por nosotros simular y cuál es el comportamiento y luego aplicarle un control partiendo desde la transformación o encontrando la función de transferencia bueno la sección 2.3 luego allí hacemos ya usamos la transformación de la plaza y y bien aplicamos la transformación de la plaza y encontramos la función de transferencia que sería la ecuación 15 16 17 sería la ecuación o la función de transferencia esa función de transferencia sería nuestra nuestra planta y bueno reconstruimos cómo sería el control el control entonces esa salida realimentamos sumamos por un factor de referencia que nosotros queremos alcanzar para poder controlar y el margen de error o el controlador donde estaría colocado ok entonces allí ya vamos analizando usamos bueno para simulaciones el matlab y simulink y encontramos ahí las siguientes figuras esas figuras representarían el movimiento de la infección en las diferentes direcciones bien un resumen entonces de luego hacemos un análisis para las ciudades de san paulo o el comportamiento entonces coinciden casi con nuestro modelo modelos exponenciales curvaturas y y bueno hay una de las gráficas en que el periodo de infección como es que también viene variando disminuyendo también y va aumentando también en este caso las figuras 5 y 6 representarían ese modelo de disminución de la infección ok como conclusión concluimos de que encontramos una función de transferencia para poder hacer un tipo de control pero básicamente luego no llegamos a incluir algún controlador porque el tiempo en este caso nos faltó concluimos en lo que es encontrar la función de transferencia y desarrollar lo que es el control pero en este caso un trabajo más adelante yo les mostraré sobre que tipo de control es que hemos aplicado bueno algunas referencias allí que usamos y también algunas programaciones que se encuentran en el apéndice ok entonces todo bien y esto sería el trabajo o el primer trabajo de artículos que les estaría mostrando para poder para poder dar a conocer sobre nuestra investigación en este algo muy importante como les dije quieren descargarlo ya les mostré inicialmente el DOI también se encuentra o directamente podían ingresar por la página Google académico y colocar simplemente un nombre y poder encontrar los artículos o trabajos que hemos venido trabajando ok ahí se encuentran y un saludo cordiales a todos la Universidad San Cristóbal compañeros amigos y también a mi novia Sheila Menezes saludos chao le dice su amigo José Luis